Bueno, lo primero es que ricasco por venir a todo el mundo. Como sabéis, ya os lo hemos indicado en la convocatoria. Hoy volvemos a hablar sobre el convenio que en el año 2005 se firmó por parte de este ayuntamiento con Bilbao Urria 2000 e Iberdrola. Ya sabéis, este tema viene un poco del curso pasado, a colación de unas distintas informaciones que habían salido, empezando por la deuda de los 20 millones que existía. Conocéis también que nuestro grupo siempre ha sido muy crítico con ese convenio, porque considerábamos, por un lado, que era muy beneficioso para la empresa Iberdrola, que se había hecho a la carta para que esta empresa pudiera asumir la construcción de la torre y que, a su vez, había sido muy perjudicial para los intereses del ayuntamiento. Además, también decíamos, lo dijimos en la última vez que pudimos hablar públicamente de este tema, que fue en el Pleno del 16 de julio, que era una situación que se podía haber evitado si el ayuntamiento hubiese actuado de otra manera y que no lo hizo realmente porque quería beneficiar a esta empresa. Pero la realidad es que en la rueda de prensa de hoy el objetivo no es volver a incidir en ese contenido, en ese convenio que nosotros no hemos compartido, sino hablar sobre la forma en la que estos últimos meses se han gestionado las últimas modificaciones que han existido. Ya sabéis que este convenio se firmó en el 2005 y, desde entonces, a ese convenio se le han realizado dos adendas o dos añadidos. La última de las adendas es, la segunda adenda, es la que ha permitido que se le vaya a pagar a Bilbaurria 2000 ni más ni menos que 12 millones de euros de lo que considera el ayuntamiento que es la devaluación del valor de las unidades de aprovechamiento. Bien, hubo una primera adenda y ahora ha habido una segunda adenda. Una segunda adenda, para la cual se habilitó un pleno extraordinario el pasado 16 de julio, por el cual se aprobó que del remanente de tesorería se habilitaran 12 millones de euros para hacer ese pago a Bilbaurria 2000. En ese mismo pleno lo que se decía era que se habilitaban esos 12 millones de euros y que el plazo para pagar esos 12 millones terminaba, o que se pagó esos 12 millones tenía que realizarse antes del 15 de septiembre, es decir, antes de este domingo. Nosotros lo que consideramos es, y visto toda la información y la evolución que ha habido desde el pleno del 16 de julio, que este ayuntamiento se está saltando el procedimiento legal que establece la ley del suelo, en concreto, para estos convenios urbanísticos. Y paso a explicaros el por qué consideramos que está sucediendo esto. Como decía, en 2005 se firmó, en concreto fue en noviembre del 2004, pero públicamente ya se puso sobre la mesa en el año 2005, en el año 2004 se firmó este convenio, en el año 2007 el Tribunal Vasco de Cuentas fiscalizó todos los convenios que este ayuntamiento había firmado entre los periodos 2000 y 2004. Ahí en la pantalla, lo estáis viendo, fiscalizó los 33 convenios urbanísticos que en ese periodo de tiempo había formalizado este ayuntamiento. Y el elemento de que el Tribunal Vasco de Cuentas en el año 2007 determine que estos tres convenios son convenios urbanísticos es de bastante importancia, luego lo entenderéis por qué. Como veréis, no hemos puesto el listado de los 33, pero ahí hay distintos convenios y entre ellos está el convenio de Bilbao-Ría 2000 con Iberdrola para adjudicación y aprovechamientos de la parcela 204 de Abando y Barra. Luego, por otro lado, una vez que fiscalizó estos 33 convenios, el Tribunal Vasco de Cuentas llegó a la siguiente conclusión. Después del análisis, por un lado decía que este análisis había estado condicionado por el hecho de que en ese periodo de 2000 y 2004 ni la legislación urbanística del Estado ni de la comunidad autónoma de Euskadi disponía de procedimientos específicos para la celebración de este tipo de convenios. Hay que recordar que en este periodo de tiempo todavía en la comunidad autónoma no contábamos con la ley vasca del suelo, ya que esa ley vasca del suelo entró en vigor en el año 2006. Entonces, el Tribunal Vasco de Cuentas lo que decía es que no había entonces ningún procedimiento establecido para este tipo de convenios, pero que ellos creían que resultaba necesario ser transparente y establecer un trámite de información pública previo a la aprobación de los convenios. El Ayuntamiento de Bilbao decía que no ha seguido esa buena práctica y no ha publicado ninguno de los convenios sometidos a la revisión. Eso era lo que el Tribunal de Cuentas decía con respecto a los 33 convenios, entre ellos el convenio de Iberdrola. Una vez que el Tribunal publicó este informe, el Ayuntamiento alegó, hizo una alegación y lo que decía el Ayuntamiento era que no había habido incumplimiento legal porque la ley vasca del suelo todavía no estaba en vigor y que el criterio general de la publicidad de los actos se reservaba en aquel entonces, en el periodo de 2000-2004, a los supuestos tasados. Es decir, en los periodos 2000 y 2004, el Ayuntamiento solo hacía exposición pública de aquellos convenios en los que estaba obligado. Y en aquel momento la ley del suelo no estaba en vigor, por lo tanto, no estaba obligado, pero lo que decía que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley del suelo, que ya estaba a las puertas en el año 2006, los convenios urbanísticos, evidentemente, tendrían que seguir el procedimiento que la ley del suelo estableciera para ellos. Como decía, entró en vigor en el año 2006 y este procedimiento de exposición pública estaba sometido… La ley del suelo dice que cualquier convenio urbanístico está sometido a la exposición pública. Pero, ¿qué pasa cuando no se firma un nuevo convenio, sino que se modifica o se le aplica una adenda primera o segunda, algún tipo de añadido a esos convenios? Bueno, pues en el año 2011, el 16 de febrero del año 2011, en Junta de Gobierno de este Ayuntamiento se determinó que todos los convenios que sean elevados a órganos competentes para su aprobación, así como sus posteriores adendas, modificaciones o análogos, se tramitarán en el marco de la ley, por las áreas promotoras, incorporando los trámites e informes que procedan. Es decir, en el año 2011, el Ayuntamiento estaba diciendo que da igual que estemos hablando de un nuevo convenio urbanístico o de algún tipo de modificación o adenda al mismo. Nosotros vamos a seguir el mismo procedimiento para el primero que para el segundo que para el tercero, es decir, el mismo procedimiento de exposición pública. Por lo tanto, nosotros a la conclusión que hemos llegado es que si estamos hablando de un convenio urbanístico, de la adenda de un convenio urbanístico que este Ayuntamiento ha elaborado para firmar con Bilbao Ría 2000, si estamos hablando que las adendas de estos convenios urbanísticos tienen que tener el mismo tratamiento que un nuevo convenio urbanístico, nosotros desde luego lo que creemos es que este Ayuntamiento, al no haber sacado a exposición pública esta segunda adenda, se está saltando el procedimiento legal que la ley del suelo establece. En su momento, hubo una comparecencia el 26 de junio de 2013 por parte de Andónia Aldecoa para explicarnos el contenido de esa segunda adenda y cómo se iban los detalles técnicos de esa segunda adenda. Y cuanto a la forma, él lo que dijo era lo siguiente. En las próximas fechas, a lo largo del mes de julio, el Gobierno municipal llevará este convenio a Junta de Gobierno. Y, en cualquier caso, decía que hasta que no se resuelva la habilitación presupuestaria, no se podrá aprobar formalmente el mismo que después será firmado y materializado. Bueno, la realidad es que en julio, antes del pleno municipal de la habilitación presupuestaria, la adenda no se llevó a Junta de Gobierno, se hizo la habilitación presupuestaria el 16 de julio y, a posteriori, la última Junta de Gobierno de la que nosotros tenemos constancia, no se ha llevado tampoco la adenda a aprobación inicial de Junta de Gobierno. Y, por supuesto, no se ha abierto un periodo de exposición pública de la misma. Nosotros, desde luego, lo que queremos saber es, por un lado, el domingo se acaba el plazo para pagar a Bilbao Ría 2000 los 12 millones de euros. Lo que queremos saber es si ya se ha pagado esa cantidad de 12 millones de euros. Por otro lado, lo que queremos saber es esa adenda, si se ha firmado ya con Bilbao Ría 2000 después de la habilitación presupuestaria. Y, desde luego, lo que queremos que nos expliquen es por qué no ha pasado por Junta de Gobierno, por qué no ha tenido esa aprobación inicial y por qué nos ha sacado exposición pública como el propio reglamento de la ley del suelo establece. Nosotros lo que creemos es que, desde luego, este ayuntamiento está pasando por encima del derecho de alegaciones del conjunto de la ciudadanía y nosotros lo que creemos es que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas mal, o sea, estamos a tiempo de poder solucionarlo y que se haga bien. Nosotros lo que estamos planteando es que, evidentemente, los datos hablan de que hay que sacar exposición pública a esta segunda adenda y, mientras tanto, desde luego, hay que paralizar el pago de los 12 millones a Bilbao Ría 2000. Hay que paralizarlo y hay que hacer las cosas bien, con su trámite de exposición pública que conlleva este tipo de convenios urbanísticos. Porque sabemos, en otro tipo de convenios, en otro tipo de procesos urbanísticos, cuando nos hemos saltado el plazo de exposición pública y cuando no hemos hecho las cosas como las teníamos que hacer, cuáles han sido las consecuencias. Y podríamos poner sobre la mesa, entre otras cosas, el tema del canal. Entonces, como ya sabemos lo que puede pasar en estos casos y como sabemos, además, que este ayuntamiento presume día tras día de transparencia, nosotros entendemos que no debería tener ningún problema de sacar esta adenda pública, esta adenda de exposición pública y que de los ciudadanos, el que quiera, que haga alegaciones sobre la misma. Si vemos que el ayuntamiento insiste en seguir con este procedimiento de no sacarlo a exposición pública, desde luego nosotros tendremos que tomar cartas en el asunto. Porque, desde luego, lo que no puede ser es que este ayuntamiento pase por el derecho que los ciudadanos tenemos de alegar en este tipo de procedimientos urbanísticos que se establecen, entre otras cosas, para garantizar la participación y la transparencia. Y, como decía este ayuntamiento, bien que presume de premios, que lo demuestre. Eso era un poco lo que os queríamos contar. No sé si tenéis alguna pregunta de algo que nos ha entendido o algo que queréis comentar. Nosotros estamos valorando con nuestros servicios jurídicos, evidentemente, porque nosotros, a día de hoy, no solo por el contenido, que estamos hablando de unidades de aprovechamiento, de parcelas, de superficies, sino también por la forma, porque lo dice el Tribunal Vesco de Cuentas, está clarísimo que estamos hablando de un convenio urbanístico y está clarísimo que nos estamos saltando el procedimiento que la ley de suelo establece para estos procedimientos. Entendemos que, si no se ha hecho el pago, estamos a tiempo de solucionarlo y, si no, nosotros sí que estamos valorando esa opción, por supuesto. Bueno, en cualquier caso, en la nota tenéis también todas las referencias a los documentos que os he dicho y las fechas. Y lo hemos intentado exponer de la manera más pedagógica, porque este tema del convenio de Iberdrola, que es el cuento de nunca acabar, realmente, por capítulo, resulta un poco farragoso. Pero, bueno, en cualquier caso, si queréis, con lo que sea, si no, ya sabéis dónde estamos. Es que ricasco.